Yo busco más razón para vivir, pero el mundo en el que vivo nadie me la quiere dar. Si yo supiera que su amor no brillara más a mí, me adaptaría a vivir en soledad. No quiero ilusionarme con su amor, pero sé que con el tiempo volverá de nuevo a mí. Lo que pasa que es muy joven y tiene ganas de volar, pero un amor como el mío sé que no lo encontrará. He cerrado en mi silencio, voy llorando por las calles, con un pañuelo me seco para que no me vea nadie. He cerrado en mi silencio, voy llorando por las calles, con un pañuelo me seco para que no me vea nadie. Ya va a pasar un tiempo y veo que se ha llevado la caricia y el amor que yo le di. Me ha contado un viejo amigo que la ha visto por ahí, como pájaro sin hilo y pensando solo en mí. No quiero ilusionarme con su amor, pero sé que con el tiempo volverá de nuevo a mí. Lo que pasa que es muy joven y tiene ganas de volar, pero un amor como el mío sé que no lo encontrará. He cerrado en mi silencio, voy llorando por las calles, con un pañuelo me seco para que no me vea nadie. He cerrado en mi silencio, voy llorando por las calles, con un pañuelo me seco para que no me vea nadie. He cerrado en mi silencio, voy llorando por las calles, con un pañuelo me seco para que no me vea nadie. He cerrado en mi silencio, voy llorando por las calles, con un pañuelo me seco para que no me vea nadie.